Meregotos, quienes también vivieron acá en Santa Cruz. Cadua. Municipio Antonio José Sucre. Esta banda se inició con un objetivo de recrear, a formar especiales valores a todos los jóvenes que forman parte de ella. Donde se inicia su primer paso, en el definir Manolita Sáenz, en honor a San Miguel Arcángeles, quien fue llevado a cabo el 29 de septiembre del 2010. Fue creciendo material y profesional, quien llevó la decisión de colocar el nombre de santo en la agrupación. Con dos instrumentos percusión, dos instructores de baile, un favor mayor y un favor de percusión, 76 de grande torcente, la meta de la banda show San Miguel Arcángeles. Frente a Tarima, y con los aplausos todos presentes, banda show del municipio Antonio José Sucre Cagua, banda show San Miguel Arcángeles. ¿Qué? ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Para hacer posible este programa 2017 en el municipio José Ángel Lama en su potencia Vamos a despedir a esta banda show San Miguel Alcándel Para darle paso ahora a las heroínas de la patria ¡Así las recibimos! ¡Ahí está la banda, nuestra unidad educativa Andrés Tello y Caguas! Nuestro Liceo, Rafael Hernández León Nuestra unidad educativa Camerita Sainz La unidad educativa Nacional Leregoto Lamparo Monroy Conway Todas estas unidades educativas se construyen en esta banda La unidad educativa Andrés Tello y Caguas Comunidades que constituyen el campo de la ciudad Y capitán del municipio Antonio José Le sufre muchas gracias, muchas gracias a la banda femenina de Alcándel Y nos despedimos con un fuerte aplauso ¡Merecido aplauso! ¡Merecido! ¡19 de marzo! Patrón, patrón de la ciudad de Caguas, San José Seguro va a estar aquí también Y de Maracaé Y de Caguas también El patrón de Caguas y de Maracaé son estas dos personas El mismo patrón Patrón de Caguas Así es el mismo, ahora sí Las heroínas de la paz